Y empezaron ayer y terminaron Tan deprisa como lo comenzaron Y otra vuelta empezaron y no pudieron Ni siquiera llegar a lo primero Y se fueron los dos y terminaron Sin haber el amor nunca probado Se volvieron a ver, recomenzaron Pero nada pusieron de su lado Decidieron dejar tanto probarlo Y se fueron corriendo sin probarlo Pero el tiempo que es sabio lo arregla todo Y ahora los amantes lo quieren todo Y empezaron ayer y terminaron Tan deprisa como lo comenzaron Y otra vuelta empezaron y no pudieron Ni siquiera llegar a lo primero Y se fueron los dos y terminaron Sin haber el amor nunca probado Se volvieron a ver, recomenzaron Pero nada pusieron de su lado Decidieron dejar tanto probarlo Y se fueron corriendo sin probarlo Pero el tiempo que es sabio lo arregla todo Y ahora los amantes lo quieren todo